ve a elba yo la verdad no es usted porque me quiere pegar yo no sé por qué usted ha cogido esas actitudes tan raras conmigo que me quiere pegar eso bien eso bien bien oye maría no que está muy empalada porque supuestamente yo te quita tu pacorro ya pues si sos mucha mujer y te quieres comparar conmigo te invito a una pelea aquí en el ring y qué pasó maría yo te espagó y yo la verdad o sea si es por levi yo con él ni siquiera sigo yo con él no hablo yo no le escribo los dos ya terminamos hace rato y yo con usted ni siquiera me meto para que usted con esa actitud así conmigo así toda rara que sí que me quiere me tira por las redes sociales que es prácticamente diciendo que yo soy lo peor y yo más sin embargo yo usted no le he hecho nada y ni siquiera mire usted me usted me tira me tira y yo ni siquiera le respondo porque es que yo con usted yo a usted no le faltaba respeto y más sin embargo usted me lo falta a mí pero o sea yo yo eso no le paro la no pero es que o sea usted se le nota que usted me tiene rara pero en sí la rara no sé por qué es porque yo con levi yo no estoy más con él y o sea mire los papeles deberían de ser diferentes debería que desde que ella estuviera rara porque usted sabe lo que hizo y más sin embargo yo no soy una persona rencorosa y usted si es una persona rencorosa porque o sea usted me hace el daño y tras que me hace el daño me quiere ver más y me quiere peor y yo la verdad ahorita es que estoy pensando en estudiar en salir adelante en proyectarme y pues yo las redes sociales no las quiero dejar porque pues esto es mi trabajo es lo que me gusta y pues no voy a dejar las redes sociales pero yo quiero estudiar quiero emprender y viene usted como de la nada arrancamos un rinde o se va cambiando los pensamientos porque la verdad mi pensar no estar o sea en mi pensar no está hacer eso como que rebajarme como que la verdad no y yo no sé la verdad usted porque coge así eso conmigo cuando yo con usted ni siquiera yo no le digo nada yo no me meto con usted y si es por levi o sea levi para mí ya no es nada porque yo con él ni hablo yo con él ni este rato y la verdad yo nunca pensé que usted fuera a tomar esa actitud así conmigo porque o sea yo me acuerdo cuando las de éramos amigas cuando usted vivía en mi casa cuando yo dormía en su casa cuando usted dormía en la mía cuando usted comía en mi casa cuando pasábamos mucho rato juntas y todo o sea yo me pongo a pensar yo me acuerdo todo de eso y pues yo la verdad no sé porque usted me quiere peor pero de todos modos yo todo eso se lo dejo al tiempo y pues eso no me era lo que le quería decir de todos modos se cuidan y chao